Somos los niños de barrio Somos los niños de barrio Somos los chicos de barrio Los chicos de barrio Los chicos de barrio Somos los niños de barrio Y nosotros no queremos ni el dinero ni la fama Crecimos en un barrio que nos enseñaron Que lo que importa aquí es la mamá Somos los niños de barrio Nosotros no buscamos para ser millonarios Somos los chicos de barrio Buscamos solo pa' sacar los jabas del patio Aquellos que acusaron de terrorismo Y sufrieron esto por el racismo Siempre es por hijabismo Porque es lo que más se vende en el periodismo Somos los malos, ellos así nos pintaron Por eso muchos sin conocernos nos juzgaron Hay muchos inocentes que se llevaron Hay muchas almas ahí dentro que mataron Aquí no somos tontitos Ya sabemos que ustedes solo queréis matarnos Esto es amor de barrio Por mucho que digáis nunca vais a separarnos Esto es amor de barrio Aquí aprendimos a amarnos Aquí el Moja y el José Siempre estarán juntos para cuidarnos Somos los niños de barrio Somos los chicos de barrio Los chicos de barrio Somos el barrio Somos rales porque somos el barrio Y los míos que están en el patio También son rales porque ellos son de barrio Somos los chicos de barrio Somos los chicos de barrio Los chicos de barrio Los chicos de barrio Somos el barrio Somos rales porque somos el barrio Y los míos que están en el patio También son rales porque ellos son de barrio Muchos chavales murieron en patera Muchos vidas en maré y carretera Muchos pobres quieren irse afuera A pesar de que él ama su bandera Tradi del Hauma Te tiran pa'lante Los que salieron narcotraficantes Tradi del Hauma Somos desmigrantes Porque el gobierno nos tira pa'lante Príncipe Muchos chavales inocentes Príncipe No somos delincuentes Príncipe Tradi del Hauma Siempre fuertes Príncipe Raleo hasta la muerte Chicos de barrio Como sicario En el patio Somos barrio Ya, 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 ya Aquí no somos tontitos Ya sabemos que ustedes solo queréis matarnos Esto es amor de barrio Por mucho que digáis Nunca vais a separarnos Esto es amor de barrio Barrio Aquí aprendimos a amarnos Barrio Aquí el Moja y el José Siempre estarán juntos Para cuidarnos Somos los niños de barrio Del barrio Del barrio Del barrio Del barrio Del barrio Somos los chicos de barrio Los chicos de barrio Los chicos de barrio Oh, oh, oh Somos el barrio Somos rales porque somos el barrio Y los míos que están en el patio También son rales porque ellos son del barrio Somos los niños de barrio Del barrio Del barrio Del barrio Del barrio Somos los chicos de barrio, los chicos de barrio, los chicos de barrio Somos el barrio, somos rales porque somos el barrio Y los míos que están en el patio, también son rales porque ellos son de barrio Somos los niños del 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 barrio